Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares y a todos los que están aquí en la transmisión en vivo, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Top One que nos replica. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Un entrevistado de primera. Se trata de Jorge Bernard. Él es director general de Fast Office y te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Jorge, buena tarde. Simado Miguel, un placer. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Jorge, por favor, platícanos quién es Fast Office, qué es lo que están haciendo como franquicia, cómo están ayudando a las empresas. Tengo aquí algunos datos. Ustedes nacen en Guadalajara, Jalisco en el 2012. Es un concepto de oficinas compartidas. ¿Nos puedes platicar, poner en contexto cuántas unidades, cuántos empleados? Un poco más de ustedes, por favor. Claro que sí. Con todo gusto. Somos una franquicia orgullosamente mexicana de oficinas compartidas. Actualmente estamos en ocho estados de la república con más de 55 unidades de franquicia. Y pues justamente haciendo eso, como tú lo mencionas, estamos haciendo crecer a las empresas a través de estas oficinas compartidas que tenemos, en el cual es un concepto muy interesante. Tienes una oficina con todos los servicios premier integrales. Y gracias a ello, las empresas en esta etapa de flexibilidad tan importante, tienen un espacio de trabajo en el cual es flexible y no toman esos riesgos que hay actualmente con la incertidumbre. Y bueno, tienen un espacio completamente amueblado con los servicios completamente incluidos. Y así es como actualmente las empresas las estamos ayudando a crecer para que tengan mejores resultados. Jorge, platícame por favor, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo un negocio, ¿cómo me puedo acercar con ustedes y cómo me apoyan? O bien, si tenemos una empresa, ¿quiénes son sus clientes? ¿Quiénes se pueden acercar a ustedes? ¿Cómo funciona de manera práctica? Justamente tú dijiste la palabra, es una manera muy práctica. Nosotros somos una oficina instantánea, completamente equipada, en el cual llega el cliente y puede instalarse el mismo día que vio la oficina, porque ya tiene una oficina completamente amueblada, equipada con servicios, internet, luz, agua, teléfono, cafetería, sala de juntas, una recepcionista, todos los servicios incluidos, por lo cual una empresa que quiere aperturar una nueva ubicación o es nueva, simplemente llega con sus documentos de contratación, entrega su depósito y renta y se puede instalar el mismo día. Es decir, es algo rápido, algo flexible, algo casi inmediato. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles tienen cifras de cuánto puede ahorrar una empresa al acceder a servicios como los que ustedes ofrecen? ¿En qué ubicaciones se encuentran los requisitos? También si me puedes platicar. Sí, claro que sí, Miguel. Mira, los costos para implementar una oficina, tú sabes, es montar tu escritorio, una sala de juntas, la cafetería, una recepcionista, todo esto lleva a un costo de un activo para la empresa que al contratar con Fast Office ya no lo genera. Tú tienes una oficina completamente equipada que vienen desde los 4.500 pesos oficinas para una persona y tenemos cualquier número hacia arriba porque tenemos gran capacidad de oficinas para 20, 30, 40 personas. Y pues actualmente estamos en la Ciudad de México, Guadalajara, que fue donde nacimos, es donde tenemos la mayoría de las sucursales. Estamos en Puebla, Olima, vamos a abrir en Nayarit, estamos en Aguascalientes, León y próximamente en Hermosillo también. Bien. Específicamente en la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, ¿en dónde se ubican, Jorge? En la Ciudad de México estamos en Ansures, muy cerca de la colonia Polanco y en Puebla estamos en el centro de Puebla. Centro de Puebla, en Ansures, aquí en la Ciudad de México y vienen nuevas ubicaciones. ¿Cuántas en total? Me mencionabas Nayarit, León, ¿tendrás un aproximado de cuántas oficinas planean en 2022? También, ¿cuántos clientes o lugares ocupados? No sé qué indicadores o KPIs ustedes tengan. Sí, claro. Actualmente tenemos más de 6.000 clientes y las próximas aperturas estamos, tenemos la planeación de 200 unidades de franquicia en los próximos cinco años para México en diferentes ciudades y también traemos planes de expansión para internacionalizar la marca. Ya este año 2022 estaremos abriendo las primeras unidades en Estados Unidos. Este año, bueno, eso es un dato interesante, este año se planea entonces llegar a Estados Unidos a esta internacionalización. Estas 200 unidades de franquicias, Jorge, ¿cómo funcionan? Si quiero ser franquiciatario, ¿cómo están los retornos? ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué pone la persona que adquiere la franquicia? Nosotros ofrecemos una franquicia llave en mano, tenemos completo el proceso y todo para construir y entregar franquicias llave en mano al inversionista en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Cómo funciona? De dos maneras. Actualmente con la gran desocupación que existen de edificios, oficinas, toda esta parte corporativa que hoy en día la Ciudad de México preferentemente tiene mucho problema de ocupación. Justamente, estaba leyendo unos datos y están en la desocupación de oficinas más grande de la historia, por decirlo así. Y estos propietarios de edificios corporativos, de pisos y oficinas, para ser rentables sus espacios, compran una o adquieren una franquicia de fast office, se hace el modelo de negocio, nosotros hacemos las oficinas compartidas, las construimos completamente y de esta manera hacemos rentables estos espacios de oficinas. Esa es una modalidad y la otra es que no es propietario el franquiciatario, sino renta la propiedad para subarrendarla con un modelo de negocio como fast office. Perfecto. ¿Dónde podemos tener más información con las características? Para empezar, las personas que quieren acceder a una oficina, ¿dónde pueden conocer más de los requisitos que ustedes tienen? Pero también aquellos que estén interesados en una franquicia, ¿cuáles son los detalles, las características, los requisitos que piden ustedes para otorgar este modelo de negocio? Bueno, nosotros estamos buscando inversionistas, traemos muchos ahorita muy interesados, la inversión está desde 1.5 millones de pesos, llave en mano, como te digo, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es lo más sencillo, fastoffice.mx, fastoffice.mx, como oficinarápida.mx, y también nuestras redes sociales, que estamos de la misma manera, fastoffice.mx, tanto en Facebook, LinkedIn, Instagram, ahí nos pueden encontrar y solicitar informes, ya sea para rentar una oficina corporativa, inversionistas, bienvenidos para los que quieran abrir una franquicia. Perfecto. Algo más, Jorge, algo que me quieras platicar de tendencias, de lo que viene, de tu visión para cerrar esta entrevista. Claro que sí, Miguel, gracias. Esta es la nueva tendencia de trabajo, actualmente efecto post-pandemia, en el cual las empresas aún no saben todavía hacia dónde va la dirección de la nueva manera de trabajar, en el cual se han tratado de hacer esquemas de trabajo como home office, un modelo híbrido en el cual estás, vas unos días a la oficina, otros días no vas, y estamos ahorita, las empresas están en la incertidumbre aún del riesgo que puede existir una nueva pandemia o una reacción económica, y ante esa incertidumbre que existe actualmente, el modelo de negocio de fastoffice, la franquicia que nosotros tenemos es el futuro de las oficinas, porque las empresas eliminan por completo esta parte de incertidumbre, riesgos en los activos, y pueden rentar una oficina sin tener que haber invertido nada más que la renta. Si crece su empresa, simplemente rentan una oficina más grande, donde puedan tener un equipo más amplio, un equipo de trabajo, y si no les va como esperaban, pueden reducir, pueden reducirse a una oficina, inclusive hasta virtual, que son también la modalidad que tenemos de oficina virtual, en el cual tienes acceso a ciertas salas de juntas, y pues ahí ya quitas o eliminas por completo este riesgo que existe actualmente. Entonces, con esta nueva, con este esquema de franquicia de fastoffice, venimos a poner bajo la mesa este esquema, que nosotros ya lo venimos trabajando desde hace 10 años, pero hoy efecto pospandemia, es la nueva modalidad de trabajar. Perfecto. Jorge Bernard, muchísimas gracias por esta entrevista, coincido contigo, creo que la situación actual, el tema de la pandemia, pues trajo una nueva visión en este tema corporativo, en este tema de oficinas. Te mandan saludos Alexia, Vale, Lenia, Hertia, Rosa, Evelyn Hernández, que ya creo que se han resuelto algunas de las preguntas, cuánto es la inversión, ya nos decía 1.5 millones de dólares. Gracias Mayra Casilla, Marlene, Carolina Rienzi, Silvia Sierra, fuerte abrazo. Gracias por saludar a nuestro entrevistado, creo que ya nos dijo Alexia también parte de su éxito, de dónde proviene. Y bueno, agradezco muchísimo a nuestro entrevistado del día de hoy, Jorge Bernard. Te agradezco, te espero pronto por aquí, estimado Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias Miguel por tu espacio, gracias a tu audiencia y espero verte pronto. Un fuerte abrazo, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. Hasta la próxima.